Paro cardíaco a causa del bajo, ataco, destaco, yo paco en el acto, saco la bacteria que está en el asfalto Bruye la saliva, pensativa y explosiva, santificado yo y el rap Hey, what's up, flores y hasta el desierto Welcome, 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 yo soy el Bacteriamex para su canal, For The Week Y en esta ocasión carnales nos traemos, estamos aquí en el Euro Truck Simulator 2 Y pues bueno, vamos a darle caña de una vez Fíjense que estaba pensando, estaba pensando que traer aquí el pinche canal del abuelo Estaba con Destiny, después este, pues bueno, este juego nada más para medio decirles que voy a traerles contenido acá Y en esta ocasión le vamos a dar el Euro Truck, ¿por qué? Pues porque este juego me gusta, se me antoja bastante Yo lo he visto jugar por los grandes youtubers, el Alcapón y todo el pinche clan, el Mim, el Mim Tum Tum El Biner, el Alfalto y todos esos pinches güeyes Entonces pues a mí se me antojó bastante, entonces cuando lo pude comprar de oferta Dije, de la madre, yo quiero jugar esta madre Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle conducir La verdad está muy chingón, a ver, sin camión Ah, chinga, no puedes moverse, desea realizar un trabajo rápido Ahora sí, no puedes moverte libremente por el mundo Porque no tienes un camión que conducir Podrías comprar uno o tomar uno de tu flota Ok, no tengo camión, eso lo vamos a ver después Vámonos a un viaje pequeño, ¿les parece? Para que no esté tan mamalón, vamos a ver Miren, este viaje está pequeño Tenemos que ir de Estrasburgo a Alemania ¿Y qué es lo que tenemos que llevar? A ver, esperándole, ácidos Pinche madre, 20 litros, 20 toneladas de ácido ¿Les parece si nos reventamos esa madre? Productos químicos también Eso está medio mamalón Y aquí, miren, tenemos que tomar un pinche barco Bueno, yo creo que nos reventamos a esta madre, ¿no? La oferta expira en 39 minutos Nos van a pagar aproximadamente 5.000 euros Creo que sí No, no lo sé, creo que sí No, son 37.000 Y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a verle a dónde chingados están Aquí le ponemos Y enciende o apaga los consejos de ayuda, ¿no? No, ni madres, a ver, espérense Déjame ver cómo chingados la hago aquí para acá Mapa de juicio Ahí voy Ah, creo que ya está jalando Ahí está, ya está jalando Y pues vamos a ver cómo nos va, carnales Fíjense que ahorita que me puse O intenté Dije, voy a jugar a esta madre A ver, que yo no escucho ni madres aquí A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver que arranque Ahí, la apagué ¿Por qué no escucho ni madres? A ver Ah, pues igual y si le subo, va Y pues bueno, le digo que ahorita que estaba en este rollo de jugar esta madre Dije, pues bueno, se me vino a la mente una serie de historias Miren, esta es la madre que tengo que llevar A su pinche madre Y vamos a ponerla acá, desde aquí adentro Entonces fíjense, yo La neta Vamos a darle Vámonos a darle Vamos a conseguir la papa, cabrones Yo he visto que por ahí este juego lo tiene El pinche este El megahunter A ver si el cabrón también quiere Hacer unas pequeñas competencias Yo me imagino que como es bien pinche vago Seguramente ese güey ya este Pues ya Ya va bien avanzado Yo creo que soy nivel 3 o algo así No sé, creo que voy a llegar apenas al nivel 3 La verdad no sé bien qué pedo Entonces este Ah, pues les platico, ¿no? Pues yo vivo en un este Viví toda mi infancia en un pinche pueblo Ah, espérate pendejo A ver qué pasa en estos pendejos En un pueblo que se llama Sosocotla Que es de aquí del estado de Morelos Que son de México Pues sabrán más o menos qué pedo Entonces este Pues con este rollo de este pueblo Pues en este pueblo son medio Medio de armas tomar Son medio locos Los cabrones A la hora de los chingadazos Tocan las campanas Y salen todos con los machetes Perros, gatos Y se hace un desmadre Entonces Meterse con esa raza de ese pueblo Está cabrón Está cabrón Entonces cuentan las leyendas Y que no son leyendas Es la neta Que en una ocasión Un pinche chilango Venía de paseo Al lago de Tequesquitengo Y este cabrón Pues bien nalga Venía sobre la carretera Esta que Pues comunica A ver si no me doy en mi madre Párese, párese, puto A ver Dejen volteo Ahí está Ya prendieron sus pinches direccionales Estos putos Entonces que no estén de juntos Al rato se choca conmigo Entonces Este El cabrón este Venía sobre la carretera Esta que cruza el pueblo Y iba rumbo a Les digo a un lago Que se llama Tequesquitengo Y el güey Por andar en la pendeja En la peda Y el pinche desmadre Que atropella Un marrano En medio de la pinche Del paso del pueblo Fácil Entonces este cabrón Ah, pendejo Que me pasó Ahí está Entonces este güey Agarró y Y le valió madre Te atropelló El pinche marrano La raza ya se organiza En pachar putas O se organiza En chinguiza En chinguiza Entonces agarraron Tocaron las pinches campanas Y en menos que canta un gallo En lo que este güey Se bajó a ver Que el putazo Que le había metido Su coche Ahí le voy a pegar A esa pendejada Ah No le pegué Bueno, ya le libramos Entonces en lo que este pendejo Se bajaba a ver El putazo Que le había dado Su coche Pues ya había salido Medio pueblo Cabrón Y cuando les digo Que ya había salido El medio pueblo No, no Digo que a lo Nomás a ver Na, na, na Machete Antorchas Pinche lazo Y el árbol a un lado Para colgar ese cabrón Pues entonces Este güey Se sacó de onda Así de las de huevos Que pedo Con estos cabrones Y pues ya Todo el mundo lo agarró Y la chingada Y le dicen ¿Sabes qué cabrón? Pues ya mataste al marronito Lo vas a tener que pagar Y el este güey Pues ni pedo Para salir del pedo Pues que dices No, pues no hay pedo Pago al pinche marrano Y pago otro ciento ¿Qué pedo? Y pues ya no Pues que a ver tú Cabrón ¿Cuánto cuesta tu pinche marrano? No, pues que Un ejemplo Ay güey ¿Para dónde voy? Voy para allá Y pues que un ejemplo De pues no sé Este Doscientos pesos O ochocientos pesos O ochocientos pesos Vamos a ponerle eso Ya tiene un chingo de tiempo Y Y pues ya el este güey Bien alga Agarra y abre la pinche La cajuela Güey Y ahí va por el marranito Para cargárselo Y llevárselo ¿No? Digo Pues es lógico Mata el pinche marrano Me lo cobran Y pues me lo llevo Y se le acerca un güey Con un machete Y le dice No compa Te mataste Pagaste el cuerpo Del marrano Pagaste el espíritu Del marrano El cuerpo se queda Hijo de la chingada Y pues se quedó Marrano Y se ven Pagó el espíritu Y ya se fue a la chingada Y eso es neto Güey Ese es el pueblo Cabrón Es un pinche pueblo Bien loco Pero con madre Güey Bien pinche loco Fíjense que este tipo De juegos Son así como que Desestresantes Bien chingonamente Porque de pronto Estás así como que Ya bien A ver aquí Qué pedo No aquí es para allá Ay güey ¿Por qué le pego a ese pendejo? Ay güey Anda la madre Le di en su madre Ese pendejo Perdón señor Pero para qué Ese pinche Mete si ve que Ahí voy Su madre güey ¿No me cobraron nada? Creo que no Porque te cobran Los putazos güey Despacio Porque a estos pendejos Ya le metieron acá Órale putos Pinche clad Es un bien culero Le puse algunos mods Estuve investigando Y le puse algunos mods Para que Fuese más rápido El ascenso De todo este pedo Entonces este Pues vamos a ver Si es cierto Porque realmente Las paga Y todo eso Es un pedo Entonces La idea de aquí Es tener tu pinche flotilla De De este De trailers Y tu compañía Y la chingada Ahorita por ejemplo Andamos nada más Manejando un pinche Trailer prestado Entonces tenemos que pagar Absolutamente todo Todos los putazos Y las infracciones La gasolina Y todo ese De nuestro pinche dinero Entonces está cabrón Ahorita agarramos Un pinche viajecito Acá Dos, tres Este Pequeño Pues para que no se haga El video tan pinche aburrido Y pues ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Según ahí tenemos El límite de velocidad Que es de 50 kilómetros Nos va a valer madre Ahora vamos a meter Pinche Le metemos más de 50 Banda o qué pedo Pues hasta ahorita Ahí la llevo No me he dado Mi madre Eso está bien Gasolina ¿Cómo andamos de gasolina? Pues ahí andamos Como con tres cuartos Entonces yo creo que Por ahí la No la podemos llevar Pasecamente Le quiero mandar Un saludo al Garnier Que por aquí Andan los pinches comentarios Al Garnier A Dizarra Pues a toda la banda De aquí del canal For the win Del abuelo Y qué hacemos ¿Pernotan? ¿Pernotamos? Eh... Yo no sé ¿Gasolina? ¿Para qué? No, vamos a Pinche rifárnosla Como los pinches Cholos a la verga A ver si llegamos Pinches traileros Chingones Ahí les digo Que les puso Les puso Los mods Entonces Si ustedes saben De los mods De este juego Que... Pues no sean cabrones Recomiendenme Algún trailer Algún skin Alguna mamada Así Diganme Ah pinche bacteria Esta chingón No sé si recuerden Una película Que creo que está basada Creo que sí Está basada En este En una novela De Stephen King Que este... Ah la verga Y cómo pingas Los pinches Limpia vidrios L No pendejo Es la luz esa Eh... Ah cómo pingas Se prenden Esas mamadas A ver si no me voy a mi madre Ah no son las luces No Acá No M Ay ¿Qué hice? No pendejo Jajaja A ver Vamos a salir de aquí Ese es el mapa Ay wey Ay wey Ay wey ¿T? No ¿Cómo? Pinche limpia vidrios Wey Y no Oh No L No pendejo Esas son las luces Oh Parabrisas Ahí están A huevo P Acuérdeme cabrones Porque luego se me olvida Esa mamada Entonces este... Pues Ah les digo De la película esta De... Basada Creo que... Creo eh Creo que sí En la novela De Stephen King Ah puño Ah quítate pendejo Que me tengo que meter aquí Eh... Es... Anda la madre Ya le di en su madre Ese pendejo otra vez No me cobraron nada No Pinche... Seguramente era vieja Esa cabrona Entonces este... Trata de un pedo No recuerdo La película Es bastante Bastante vieja Eh... Es de un pinche pedo De que unas... Llegan unos pinches Aliens O algo así Que se apoderan De las máquinas Entonces sale un tráiler Con una cara Como de payaso Se llama Siete noches de terror Si no mal recuerdo A ver Quédate pendeja Que me voy a meter ahí Mírala Órale pues Quítese hija de la chingada Acá ahí voy A ver Como la vamos a hacer Como pinche rotero Güey A la chingada A ver Entonces Es por aquí abajo Simón Entonces este... Digo Estaría Estaría No, 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 no Oh, güey Por poco Y le pongo en su madre Ese pendejo Si desde hace rato Se me... ¡Hala! Ese estuvo cerca Ok Eso estuvo bastante cerca Le estoy jugando al cholo Ni pedo Ni pedo Vamos a hacerle Como los pinches Este... Los... Traileres aquí, güey Que les vale verga Y se meten en doble sentido Aunque sean dos pinches carriles Esta subidita Güey Se va a ir bien pinche lenta El tráiler traigo Mamadas químicas De ácidos No sé qué pingas traía Yo creo que ya casi llegamos todavía ¿No? Entonces Bueno Si saben de algún skin O de algún tráiler Que... ¿Qué pedo aquí? A ver Vamos a ver No sé qué le he oprimido Y es hace un rato Es porque es de subidito ¿Qué pedo? Ah, no... Ah, no... Creo que ya le he metido La segunda ¿No? Ah, ya, ya Es que pensé que lo había puesto En este... En estándar, güey No, no mames Fíjense que con este pinche juguito Hasta se antoja pinche Comprar un volante Bien así Bien mamalón Para manejar acá Bien super ultra Ultra pro A ver, ahora aquí De aquí Bacteria Frenadle, pendejo Ok, vamos a hacerlo Cívicamente A ver, señor ¿Usted dónde va? Y se va a meter aquí el Joto Ah, no Sí, hijo de la chingada, güey Y no prende las direccionales El maricón O al menos yo no las vi prendidas No sé ustedes Le quiero mandar también Un saludo a mi cuate Este... El Globo Que... Su papá es trailero Ese, güey Nos ha contado unas pinches historias El otro día nos estaba platicando La neta Lo que les platico No es para que se caguen De la risa, güey Simplemente es pues Algo que Que me ha pasado En mi pinche vida diaria Y así les voy a ir platicando Dos que tres cosas Hasta sirve que me ahorro El pinche psicólogo Y pues ya nos la llevamos Así tranquilamente Y pues en lo que voy armando Este pedo La neta me gusta este juego Un chingo Porque les digo Que es como que Terapéutico el pedo Viendo las planicias La chingada A veces te das en la madre Ahorita no me he dado en la madre Ese está chingo Jeje Ah, pendejo Entonces Este... A ver, ya vamos a llegar A la otra pinche intersección Para jalarle A la izquierda Ajá Entonces les digo Que este cuate Su papá es trailero El cabrón Tiene un trailer, güey La neta no mames A mí como me pinche Ponen de culo Los trailers De las de Ah, la verga Vamos por un pinche refresco En trailer Al centro de la ciudad Ah, ah, espérate Ah, ah, espérate puto Ah, ah, güey Oye, esta mamada Pinches frenos Ya no sirven O que vergas Ay, güey Ah, pendejo Me está dando un calambre Otra cosa Ya me están dando Como pinches riumas, güey Pinche viejito Ya valió verga Entonces, este... Ah Y ya les platico Entonces me decía Él, este... Ah, a ver Dejen Apago esta mamada Apaga tu petejada Ay, güey Ya me estoy metiendo Al otro carril Este pinche trailer Es que está pesada La carga, güey Entonces, sí Está medio mamalón Hay que agarrar bajadita Para poder chingarle Entonces nos decía Este cuate Que él conocía Un trailero también Pues ya ven Que pues trailer El trailero Pues con trailero anda, ¿no? Que uno de los Este... Cuates compas Traileros que tenía Que era Pero así Marrano Hasta la madre, ¿no? O sea, ya ven Que los viajes Son largos Entonces ese güey Le valía madre Y no se bañaba En una semana Dos semanas Y dice Y nos decía El papá del globo Que Hacen No, no, mamen Pero ese güey Era tan pinche Marrano Que tenía un cristo Ahí en la cabina Y el pinche cristo Ya no estaba así Ay, pinche Rucón Mamón De veras Pero bueno Y así un chingo De cosas Que tenía un... Se tapaba con un cobertor Y que el cobertor Tenía un tigre Y que ya el tigre Ya no estaba También Ya de tan pinche Marrano Que era ese güey Y eso es legal Güey, nos lo platica El papá Y yo además Les platico Lo que Ah, este pendejo Va a chocar No Ta madre Yo que le quería Cerrar el paso Para que se reventara Con el puto ese Así que se supone Que el trailer Se saludan ¿No? Está bonito el juego Y no sé Déjenme aquí En los comentarios Recuerden que esto Es para el canal For the win Del abuelo Kraken Déjenme en los comentarios Si quiere que sigamos Con este rollo Para ver cuánto dinero Junta el bacteria Ya no estoy tan güey Ya puedo manejar Un poquito más chingonamente Antes sí No era pedo Me daban mi madre Cada rato Ahorita sí Me doy en mi madre Pero ya no tanto La última vez Me volteé Y valió madre Entonces pues igual Y traerles una serie Les voy a platicar Varias cosillas Que a mí me han pasado En las carreteras Accidentes bastante Bastante curiosos Recuerden que Manejar y tomar No es una muy buena Combinación Entonces En lo particular A mí me han pasado Dos, tres cosas Miren este güey Como que está medio cansado Y gasolina Ni madres güey No es mi pinche trailer No le voy a poner gasolina Y nos vamos a ir así A la de pinche arriba México A la de Yolo Ya casi llegamos Ya casi llegamos Eso creo Entonces Este Les voy a venir Platicando dos que tres Ondas de accidentes Bastante fuertes Que he estado A punto Así A punto De De dar De reventarme Toda la mamada La verdad En situaciones Que de pronto Me quedo así De las de Ay güey Párese 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 Porque ahí voy a pasar En situaciones En las que De plano digo Güey No mames No sé cómo Libre Esa mamada En una ocasión Venía de la casa De unos amigos Venía de fiesta Esto cuando era joven Y bello Y pues ahí venía Con mi bochito Tenía un bochito Modelo 78 Creo 80 No sé Entonces Yo venía Pues ya Dos, tres Pasadito de copas Y Este Por Ya iba A ingresar A la avenida Principal Para pues ya Largarme A mi casa Y por X o por Y Se me ocurrió Fumarme un cigarro Entonces me detuve Y dije Pues me lo voy a fumar Aquí un ratito Y ahorita ya vuelvo a Pues ya me echo A andar otra vez Y justo en el momento En el que me frené Antes Así Antes Casi nada De entrar A la avenida Principal Que pasa una camionetita Una de esas Este Una camionetita negra Como una Una Windstar O algo así De ese tipo de modelitos Camionetitas chiquitas Que parecen coches De hecho Y pasó Pero hecho Con madre O así Cabronamente Y yo dije Huevos Este wey Y justo delante Hay un puente elevado Y se fue a dar Justo en medio Del muro de contención Pero Putasísimo Putasísimo Yo ya ni me prendí El cigarro Dije Huey Este cabrón Y pues ya que arranco el coche Y pues que me adelanto Que me meto a la avenida Para ver que pedo No pues Es calabaza La camionetita Se hizo calabaza Y yo me quedé así Como que pinche frío Dije Huey No mames Huey Que si no se me ocurre Fumarme ese pinche cigarro Me meto a la pinche avenida Y ese huey me revienta Pero así pasó A nada De darme En mi madre Si no es por el pinche Bendito cigarro Y fíjense que ahora Ya ni fumo Pero de no ser Por ese pinche cigarro Y yo creo que Algo así me hubiese pasado Espérate Pende No 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 Pudazo Daño 6% Ya le Espérate Perdón señor trailero Miren Es de los De los camiones De Bjork Chale Va un concierto Y ya me viene A dar En mi madre Aquí Pues ya Avanzale Pues ya nos dimos A la madre Cuanto me descontaron Ya ni vi Qué putazo Qué putazo Me viene a dar aquí Tenemos que jalar Para allá Para Strasburg Ay 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 Le voy a dar con el muro No le di No le di Qué buen madrazo Me di ahí Y el coche Pues el daño 6% Decían Ay si llegamos Si llegamos No es mío Que lo pago Total Estuvo bueno Ese putazo Estuvo bueno Yo me imagino Que debe ser un pedo Manejar Pinches trailers Que le metes Primera Cuarta Quita Novena El Bacteria MX Ya ha encontrado Trabajo Después de tanto tiempo De andar de nini Y fue de trailero Yeah Ay 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 Pérense putos Que se me pinche Pon acá loco Este asunto A ver aquí Tenemos que dar una vuelta Bastante macabra Y va a ser Allá Aquí no Va a ser acá Ok No esto del GPS Está con madre Porque así no te pierdes Pero ni a madres Wey Para Ya que si llegamos Banda Ya que si llegamos No se desesperen Espero que les agrade Wey Si ustedes díganme ¿Sabes qué bacteria La neta? Está bien pinche aburrido Ese pedo Wey No mames Me duermo Wey Y pues ya Les traemos otra cosa Aquí al canal La verdad Quiero probar Algunos juegos Que Que a mí me agradan La verdad No me da tiempo De subir tantas cosas A mi canal Ay por ahí Pasen a echarle una vuelta Aquí en la descripción Está mi canal Este Pues subimos Ahí dos Tres cosillas Les tenemos Mucho black ops A veces GTA 5 Y estamos con una serie Que me tiene prendida Y que ahorita Ay pa donde voy Pa donde voy Pa acá Que me tiene Este En el helado Que es la de Satanicraft Le puse A probar Un mod Un pinche mod Este De Un pack de texturas Perdón De Silent Hill Se ve bien loco Pero como que me está costando trabajo Adaptarme Entonces no sé Si seguir la serie Grabando la serie Con ese Pack de texturas Yo creo que lo voy a probar En un capítulo A ver que tal A ver si no me confundo Tanto Y pues yo creo que lo voy a hacer Para adaptarme rápido A este desmadre Y pues bueno Terminamos Llegamos Entregamos la pinche carga Carnales Y nos vamos Pa que no se me pinche Aburran Y pues bueno A ver a donde vamos A donde vamos Ay la llevamos aquí Una pinche vueltecita Y a la chingada No pues está cabrón Y fíjense que por ejemplo Ahorita no hay tanto pedo Porque bueno El volante se encuentra Del lado que Normalmente Conocemos aquí en México ¿No? Del lado izquierdo Le estuve jugando Y tuve que hacer Unas entregas En otros países Donde el volante Va del lado derecho Es un pedo Jugando incluso Es un pedo Yo no sé Cómo pueden manejar así Güey La neta Yo creo que por más Que el pinche coche Fuese este A ver Espérate pendejo Que me tengo que ir pa acá Fue ese automático Por poco Y lo saco Güey ese Por más que fuese Simplemente Este automático Es un Un rollo A ver Vamos a pararnos aquí Porque si no Me voy a volver a estrellar En la parte trasera De ese baboso Ahí está Entonces Este Es un rollo Ahorita pues Es un poquito más fácil Al menos Hasta para jugar Es fácil Porque es normal La circulación Y cuando es Y cuando es En otros países En donde La de esa madre Va del otro lado El volante Va del otro lado Todo cambia Güey La circulación Toda es un pedo Es un pedo enorme Me voy a Volar la parte esta De la estacionada Porque también es un pinche pedo Yo no le agarro todavía Bien la onda Poco a poco Vamos a ir entrenando En todo ese desmadre Carnales Y ya llegamos Ya llegamos a Strasbourg Traemos un pinche Pinche Esos galones De De coca Ay creo que me pasé Ah no Ok creo que me pasé Todo por andar ahí De pinche A ver Pérese Pérese Papá Pérese Ay pero ahí tenemos Coche Ok puta madre Accidente Le pegué Cuanto 400 pinches euros No seas mamón A ver Aquí tenemos que regresarnos Güey Ok Ay este va a ser Un pedo Güey Un pedo Güey Me van a infraccionar Pero con madre Güey Ni pedo A ver si no A ver Aquí le voy a dar Un putazo a alguien Ah güey A ver Vamos a aplicarla De arriba México No es que va a ser A ver Ah ya sé Que voy a hacer Palpa adelante A vos A ver Aquí vamos a Hacer No mamen Si me cuesta un pedo Estacionarme Con un pinche Bocho Güey Ahora imagínate Dar todo El rollo Con el pinche Trailer No Pues no seas mamón No es que seas Hasta allá Güey No mamón ¿Qué haces? Este Es el pedo Que a mí me pinche Pone todo acá Ok 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 Van a ver Como se las mama El pacte Anda Que putazo Ok Ah Todo por ir Platicando Ya me atoré Vale Verga Oh Aquí me voy a acabar El puto coche Ándale Trailercito Si llegamos Si llegamos No ni de pedo Ok 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 Tranquilos Tranquilos Ay Güey No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Pues si Güey Miren Porque a lo mejor No me meto acá Y nos quitamos De pinches pedos No Pero pues ¿Cuál pedos? Voy a ver Aquí por donde Voy a dar la vuelta Habrá salida Si hay salida Ya chingamos Güey Si no Ya valió Verga esto No Pero pues Igual Aquí puedo dar Ah No mames Ok Daño 8% Les digo que aquí Me voy a acabar El pinche trailer No 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 Agüevo Agüevo No Esto es un pedo La neta Mi respeto Ay Pero Mi respeto Es para los pinches Trayleros La neta Ok ok, ya, 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 ya vámonos jejeje mis respetos para los traileros, yo con mi pinche bocho nomás no doy ni madres para una ahora sí, vámonos a la chingada porque ya, todo por andar platicando ya ven, me pinche distraen y ya no pinche sepa a donde voy ahora sí, vámonos a la chingada le quería dar la vuelta aquí, que mamón espérense, quítense Y agua y quemado Vámonos ¿Dónde chingados era? Ay, ay ¿Dónde era la mamada? ¿En esta madre? A ver No mames, pero ahí como va a caber ¿Neta que era aquí? A ver, ahí está Ya A ver, ¿qué pedo? Penalizaciones por daños Menos 838 De experiencia Soy nivel 3 ¿Qué pedo? La neta, ¿qué pedo? Y pues bueno Estamos aquí en este rollo del Eurotruck, carnales Espero que les agrade, la neta, a mí me gusta mucho El pinche juego, perdón por el failazo Al final, pero pues es que Pues que soy mi pinche manco, carnales Entonces, bueno, carnales Yo los veo en el próximo video Cuídense, pórtense bien Si soportan mal, me invitan Amos, what's up? Paro cardíaco a causa del bajo Ataco, destaco, yo paco en el acto Saco la bacteria que está en el asfalto Bruye la saliva, pensativa y explosiva Santificado yo y el rap